Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más en ti Yo quisiera hacerte más feliz Voy mañana siempre hasta el fin Mi corazón está allá por tu amor Y tú me ves que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Y no lo que sintió nunca estaba así Si de casualidad eres llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú me vas jugando a enamorar Tomar más ilusiones A la onda se te rean Alcanzar tu novela Que lo que yo te ofrezco Es algo y tu me sonar Y tú me vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca entienden Pero te quedas dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Ni siquiera quiere Ni siquiera para mí Porque siempre quiero más de ti No me ha changed eternamente Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón está en mi amor, como de evitar que se traje en mi A todo lugar, no estás dando al amor, que no lo ves, que nunca estaba aquí No sé de casualidad, que me lloran un poco, es porque yo te creo a ti Y tú verás, una buena bola, que me lloran las ilusiones, que nunca se puede encontrar aquí Y tú verás, lo que yo te ofrezco, es algo indignado Incondicional Y tú verás, jugando a enamorarte, en rezas por las noches, en re historias que nunca tienen final Y tú verás, dentro de mis recuerdos, por haber disfrutado Y tú verás, jugando a enamorarte, en rezas por las noches, en rezas que nunca tienen final Y tú verás, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haber disfrutado Y tú verás, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haber disfrutado Y tú verás, en rezas que nunca tienen final Y tú veras, en rezas que nunca tienen final